10, 9, 8, 7, 2, 2, 1 Tranquilo Tranquilo Estás en un lugar muy tranquilo Yo te voy a cuidar Dormí Santiago, dormí Para que cuando despiertes seas Alejandro Dumas Y que vuelve a buscar lo suyo Te amo Te siento Te vuelvo a sentir Y en cada segundo me enamoro de ti Te amo, te vuelvo a elegir En cada mirada te derrites en mi Y cada gota que derrama tu piel No es para mi Por cada vez que me tienes dentro Hacerme reír Hacerme llorar Hacerme sufrir Hasta llegar Hacerme morir Hacerme vivir A salir el sol Hacerme sentir Hacerme dudar Hacerme sentir Hacerme sentir Hacerme sentir Hacerme sentir Hacerme 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 Hacerme